Para los chondos, para el chondo, para la huasuda, como no se lo que es parte del lopito aquí, como no, No prefiero que miren, no más hay, cruzando la cuenta, Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras, desde un banco de la barra lanzaba, miraba tierna, Prometiendo con sus ojos, noches de pasión eterna, era una mujer extraña, se veía en su ropa, Me acerqué y le dije, hola, puedo invitarme una cosa, ella dijo al caninero, un champaña, por favor, Y yo dije, abrió un tequila, pero que sea de al patrón, Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo, Cuando le di que bailamos, dijo claro, porque no, Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó, Y después de dos versiones, en la boca me besó, Ay, en un hotel de paso, las medias negras volaron, También volaron mis ansias, y en su cuerpo aterrizaron, En su límite comodión, nuestras almas se juntaron, Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos brillaron, Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó, Solo ayer era medias negras, que me dejó en el culón, Le he buscado en siete copas, pero ella nunca volvió, Me dejó las medias negras, pero mi alma se llevó, No sé a qué hora se llorou, No sé a qué hora se marchó, No sé a eso, No sé a qué hora se llorou, Noימis páritas, Yo no tomo, Nóquilo era la la y En una estrada, Yo no se llorou, Lucho era la la, No, conmigo era la la, No sé a qué hora se llorou, No sé a qué hora,